En el uso de la palabra a los amigos de Viano, si ustedes tienen algún tema que plantearnos hoy, estoy para escucharles, vamos a tomar nota, no tengan pena que aquí estamos para resolver, hay cosas que están en nuestra capacidad y alguna que no, pues yo también tendría que decirles que a lo mejor no sea posible y me refiero que a veces me han planteado proyectos, van conocidas día a día, de dos, de cuatro millones de hectáreas no alcanza porque solo tenemos dinero ahí para vivirla y no alcanza para vivir obras de magnitud, de estas grandes superficies. Entonces, señores de llano, ¿ustedes se sentimos? ¿Qué es lo que se sentimos? ¿Qué es lo que se sentimos? Porque allá hay un boleto de Ornato, lo habían hecho con gente, con autoridades, con unidad, un poco de aquí, y un boleto de Ornato y la Cajaja, supuestamente, un río de Cacipers, no sé qué tiene que ingresar, pero si me ingresa la Cajaja de enero o febrero me ingresa, ya a partir de marzo, que mora, yo sé que el 14 por ciento, va a ir a la Cajaja, porque supuestamente enero, que se encuentra la comunidad, y si me ingresa la Cajaja y dice que es que, tal vez, no es muy malo, hasta que se ponga la Cajaja para el tiempo. Tal vez, ayer, abril, mayo. Y, si me ingresa la Cajaja, ahorita, si me ingresa la Cajaja para el municipio, porque no me ingresa la Cajaja, no me ingresa la Cajaja. Y no hay ninguna constancia. ¿Cómo hay que tramitar constancia para la Secretaría que va a exonerar? Y para abrir todos los días, si a pie de chavalla por la cútera, ¿sabes? No vamos a dar descuento. ¿Pero qué corvalidez a nivel municipal? Por ejemplo, si Koyi Karo y Xpeni, que están de circulación, a Comodéluas tiene que ser todo el fleto de ornato, ya sea Kuchima o Guadalupe. Señor Alcarte, en primer lugar, sobre el proyecto. La verdad es que es muy importante y es muy necesario. Sobre el proyecto, ¿por qué motivo? Como comité, es como una presión, como ustedes entienden también, la presión, ¿verdad? Tanto como asistentes, cada cacería, los pueblos o municipios, no sé, la China, apoyos a Ong Chihay como comité, pero hay partes que el comité, por ejemplo, el otro familiano, un proyecto, en 2014, en 2014, y la verdad es que la presión puede tener que seguir acá, porque la verdad es que la solicitud ya ha aprobado.